El viceministro del interior fue quien lideró la comisión intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas CIPRAT en Arauca por las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte. Pues en el marco del seguimiento de la comisión intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas y atendiendo la alerta temprana 023 de 2021 que ha emitido la Defensoría del Pueblo para los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón, hicimos presencia como Secretaría Técnica de la misma, básicamente un número plural e importante de entidades del Estado colombiano, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Personerías, los alcaldes municipales, el señor gobernador del departamento de Arauca, su secretario de gobierno y varias de las entidades del orden nacional que están concernidas en esa alerta. El viceministro del interior Juan Pablo Díaz Granados dijo que durante el CIPRAT participaron todas las instituciones involucradas con las alertas tempranas. Esta alerta plantea unas advertencias, unas situaciones y recomendaciones que estamos en la obligación de acometer y en este esfuerzo coordinado, conjunto, articulado de todas las entidades, tanto del nivel nacional, departamental y municipal, hemos acordado las diferentes acciones para poder evitar cualquier tipo de consumación sobre las advertencias que ahí están establecidas. Así también, la próxima sesión de seguimiento, como lo establece el Decreto 21-24 que regula esta materia, será en unos nueve meses, sin perjuicio, de que antes, por supuesto, se hagan los seguimientos de rigor, como acostumbramos a hacer desde el Ministerio del Interior. El alto funcionario manifestó que todas las entidades que participaron tendrán que implementar un plan de acción en estos dos municipios del departamento de Arauca. Cada una de las entidades que está concernida en la alerta tiene una serie de recomendaciones. Así, cada una de ellas, dentro del plan de acción establecido, han expuesto hoy lo que harán para efectos de poder atender rápidamente las recomendaciones. El día 20 de octubre, diferentes entidades, tales como la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas y de la Dirección de Derechos Humanos, la CIPRUNA, el ICBF, el DPS, harán presencia en el territorio en una mesa articulada por la Gobernación de Arauca, junto a los alcaldes de Carabón Norte y Puerto Rondón, para iniciar las primeras acciones que permitan la realización de inversiones y de oportunidades, insisto, para poder responder de manera oportuna a la alerta que se nos ha planteado y a las recomendaciones que se han establecido. También dio a conocer que el Gobierno Nacional está enterado de todas las situaciones de orden público que se están presentando en esta región del país. Tenemos pleno conocimiento de ello y es por eso que al Departamento de Arauca, honrando un compromiso del Ministro de la Defensa y del Ministro del Interior, celebrado en el mes de marzo en esta ciudad, han llegado cerca de mil efectivos a fortalecer la seguridad del Departamento. Hacen falta muchos más, pero hay que entender también que estas estructuras criminales que pretenden alterar el orden público del Departamento, que delinquen en diferentes rincones de Arauca, no nos van a amedrentar y nosotros no vamos a dejar de hacer lo que nos corresponde, que es defender la soberanía y proteger los derechos humanos de todos y cada uno de los habitantes del Departamento y de sus siete municipios. El Viceministro del Interior aseguró que uno de los grandes problemas en el Departamento de Arauca es el tema de la frontera con Venezuela. También está en la frontera, eso es un hecho cierto y por eso las acciones de la policía, los operativos del Ejército Nacional están con permanente observancia sobre ese particular y todo se ha diseñado, precisamente repito, para garantizar que la seguridad del Departamento mejore. Esa es una instrucción del señor Presidente de la República, es una instrucción que estamos acometiendo en coordinación con la gobernación del Departamento, con el Ministerio de la Defensa, a través también del Ministerio del Interior. El Gobierno Nacional coordinará con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de todos los araucanos. Ha quedado expuesto en el día de hoy que no renunciamos absolutamente a nada y con eso quiero decir que todas las acciones, tanto desde el componente social, que es lo referido a la alerta temprana, como desde la motivación de orden público, es un imperativo, es decir, una acción va coordinada y de la mano con la otra. En tal virtud, nuestro compromiso es mejorar las condiciones de seguridad, mejorar la convivencia ciudadana y tener un departamento absolutamente tranquilo y los municipios totalmente establecidos. En los próximos días se realizará una nueva reunión del CIPRA con el fin de analizar cómo avanzan los compromisos adquiridos. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina